Mi nombre es Edison Villaruel Gancín, soy de la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza. Soy estudiante de la carrera bimodal de Derecho de la modalidad abierta y a distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja. Quiero felicitar a nuestra universidad por su cuadragésimo noveno aniversario de fundación, a la vez agradecerle por el reconocimiento que he sido merecedor, el cual hace que me comprometa aún más con mi formación académica. Agradezco a Dios, a mi familia y a la universidad. Para ellos, para mis compañeros y docentes, dedicado a este reconocimiento, ya que me han acompañado a lo largo de estos años. ¡Gracias!